¡Vito! ¡Vito! ¡Oh, si te concentra no basta, eh! ¡Porca vaca, oh! ¡Vacete! ¡Vacete, rata, oh! ¡Vacete, si perdi un attimo, oh! ¡Vacete! 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 Eran po' fermi C'era qua il Slavio fermo y los Slavio no eran en coda ¡Muy bien! ¡Muy bien, aquí estoy yo! Oh, ¿qué es su? No, 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 no. No, 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 no.